24 de marzo, Día de Verdad y Justicia. Se realizaron talleres y quedó una muestra itinerante que podrá verse hasta el 31 de marzo en el Honorable Consejo Deliberante. Estamos acompañando en el marco de la actividad de la conmemoración del 24 de marzo que se cumple en este año 40 años del golpe cívico-militar. Trabajar con los jóvenes en una guía, un taller, una reflexión sobre lo que fue ese proceso histórico en otro país y intervenir para que los chicos, los jóvenes, hacer una transmisión, hacer una evocación de estos momentos duros de nuestra historia y generar ese espacio, ese espacio que es de intervención entre todos, que es una sociedad que podemos hablar, que podemos conversar, que podemos tener los distintos puntos de vista en estos momentos que nos permiten más de 30 años de democracia, poder profundizar lo que fue la noche más saciada de nuestra historia. Lo que propone la acción del taller es interpelar que todos tenemos conocimiento, que todos tenemos saberes, que los jóvenes muchas veces nos sorprenden con sus respuestas y que siempre hay un ida y vuelta, siempre hay algo que te quedó de una historia familiar, de algo que se conversó en la escuela, de las películas, de la música. Hoy trabajamos con dos canciones de Charlie García para ver con ellos cómo se manifestaba esa etapa de clausura del pensamiento crítico en la Argentina y que de alguna manera poderlo actuar con este presente, con este presente que nos permite justamente a la democracia hablar, divulgar, transferir en esta diversidad de voces, de pensamientos y que entre todos, entre ellos y nosotros, debemos construir una Argentina donde los conflictos siempre se resuelvan de manera pacífica, que es lo que transmitimos. El gran desafío de la democracia es resolver los conflictos que van apareciendo cotidianamente en un marco democrático, de pluralidad y de acuerdos y consensos.